Bueno, cambiamos completamente de tema. Ahora para contarles que mejorar la logística y los costos de transporte son solo parte de las medidas que se deben adoptar para mejorar la competitividad, bien digo, internacional del sector forestal. Así lo plantearon empresarios del rubro en el marco de la certificación de 24 pymes del área, quienes lograron hacer más eficaces su impacto al medio ambiente. El sector forestal representa el 3,7% del Producto Interno Bruto Nacional, un área fuertemente ligada a la región del Bío Bío, la cual concentra la mayor cantidad de hectáreas plantadas con pino de todo el país. Una industria fuerte que busca realizar mejoras en sus procesos, pero que debe volverse más competitiva a nivel internacional. Problemática planteada por empresarios quienes ven varios puntos que se deben mejorar para lograr una mayor eficacia. Esta es una región que tiene una vocación logística muy grande, pero esto tiene que ir acompañado con desarrollo adecuado de infraestructuras viales, infraestructuras portuarias. Nosotros tenemos hoy día desafíos importantes en que la carga del sector forestal, si uno mira, representa uno de los costos más altos que tenemos que absorber como sector. Y eso es una limitante, es una limitante más aún y más fuerte para los pequeños propietarios. Temas importantes para el mundo forestal. Actualmente la región del Bío Bío es pionera en materia logística, aunque desde el gobierno se reconoce que se debe continuar trabajando para mejorar la competitividad del sector. Seguir trabajando en la región en particular, en áreas que son estratégicas y que están interconectadas. Una de ellas es la logística. El hecho de que Chile es un país que tiene acuerdos de libre comercio con el 85% de lo que se produce en el mundo. Si queremos que esas pequeñas y medianas empresas también sean parte de ese proceso exportador, tenemos que darle una mejor logística. Y eso también es un desafío, en donde los públicos, los privados, las universidades, tenemos mucho que decir. Y tiene que seguir siendo una región pionera en esa materia y vamos a seguir apoyándolo para que así sea. Palabras dadas a conocer en el marco de la certificación que se otorgó a 24 pymes del sector forestal de las regiones del Bío Bío y Araucanía. Pequeñas empresas que lograron mejorar la gestión de sus residuos sólidos y líquidos, además de la seguridad y la eficiencia energética de sus compañías. Todo con el fin de procesar materia prima con el menor impacto posible a las comunidades donde se encuentran incertas y el medio ambiente. Fue algo muy importante para lo que nosotros hacíamos prácticamente. Nosotros estábamos en una parte primitiva, digamos. Nosotros qué hacíamos, tomábamos el zuncho, lo botábamos. Hoy en día con el APL lo tomábamos, lo reciclábamos, lo enviamos a una empresa para que ellos lo tomen y lo devuelvan. En forma de reutilizarlo o hacerle un proceso limpio. Nos estamos renovando y a la vez estamos bajando los costos. Certificación que fue parte de un acuerdo voluntario que asumieron estas pymes forestales. Un punto importante a la hora de hacer más eficaz el proceso de las materias primas en la industria.